¿Qué onda bandas? Somos Renulfo el Contador y nos vamos a echar una rolita, saludos a todos, coman frutas y verduras. Desligaremos balas, por un rato más, llegaremos lejos, al amanecer. Lluyamos al desierto y vamos a nacer, venderemos fuego, venderemos fuego, nuestro corazón. Lluyamos al desierto y vamos a nacer, venderemos fuego, nuestro corazón. Lluyamos al desierto y vamos a nacer, venderemos fuego, nuestro corazón.